gracias por estar viendo este pequeño vídeo tutorial nosotros ya tenemos el dispositivo eco de alexa y nosotros queremos la necesidad que yo tengo es que me indique a través de un recordatorio que eventos tengo cerca y crear un calendario he estado investigando y la verdad me confundo he hecho mi propio método se puede decir para poderlo de una forma verbal dar las instrucciones correcta alexa en base a unas palabras claves para definir recordatorio es aquel que el dispositivo o el celular nos va a informar que ha sucedido o está próximo un evento quiere decir que el dispositivo me va a decir tienes una cita médica hoy a las siete de la mañana por dar un ejemplo de igual forma podemos hacer los clásicos podemos añadir eliminar que nos listen los la parte de los recordatorios de igual un calendario es aquel que yo le puedo decir dime cuál es el calendario de hoy y me va a decir todas las cosas que yo tengo que hacer ya que lo añadí al calendario yo lo veo muy útil y fácil de seguir entonces el recordatorio es aquel que el dispositivo me va a comunicarme de forma verbal para yo poder hacer por ejemplo recuérdame que tengo que añade el recordatorio que tengo que dar de comer a los gatos después de media hora o le puedo decir también añádeme el recordatorio que tengo que darle de comer a los gatos a las seis de la tarde entonces cuando ya llegue el tiempo él me lo va a decir de forma verbal lo principal es cuáles son las palabras claves o cómo debo de ser la sintaxis para hacer una consulta del recordatorio yo lo puedo hacer de forma general o lo puedo hacer por fecha por ejemplo recordatorio general general significa que me va a listar todo lo que él disponga en ese momento alexa dime los recordatorios alexa listame los recordatorios alexa cuáles son los recordatorios entonces él me va a decir todos los recordatorios que tengan almacenado en la base de datos que yo antes lo había es ingresado también lo puedo hacer por listar recordatorios por fecha alexa díseme los recordatorios de mañana dime los recordatorios o alexa listame los recordatorios del día domingo o alexa cuáles son los recordatorios para el 24 de diciembre entonces son las diferentes formas como yo puedo listar para añadir un recordatorio recordemos que un recordatorio es aquel que cuando se cumple la condición en este caso en tiempo él me va a darme una instrucción verbal entonces me va a decir por ejemplo alexa añade al recordatorio entonces la palabra clave va a ser añade él me va a contestar alexa me va a contestar para que es el recordatorio yo le pongo un evento esta palabra es clave que sea bien definida y fácil de recordar cuando te va a decir alexa tú le pones la fecha o el día puede ser el martes puede ser el 15 de enero etcétera y te dice la hora entonces el recordatorio está confirmado en la fecha la hora el evento no verdad y él te va a grabar por eso cuando tú le quieres es averiguar cuáles son los eventos los recordatorios tú le dices simplemente alexa dime cuál es recordatorio por la fecha borrar recordatorios también es sencillo le pones alexa borrar recordatorios te quedas callado no dices nada y él te va a listar los cuatro últimos recordatorios los más recientes que están a la fecha que esto está actual y le dices por ejemplo dice recordatorio dar de comer ir al cine pasear y ver televisión para un ejemplo y tú le dices yo quiero es el recordatorio número 3 y te borra el número 3 calendario es algo similar pero tú aquí le vas a decir quiero ver por ejemplo del 24 de diciembre cuál es el calendario y te va a decir todo lo que tú tengas en esta fecha con un calendario de igual forma puedes consultar el calendario alexa dime calendario para el día o la fecha dime calendario para mañana dime calendario alexa dime calendario para hoy o dime calendario para el 4 de noviembre o alexa lista mi calendario o alexa cuál es el calendario para día y fecha para añadir calendario le dice alexa añádeme un calendario tu palabra clave añádeme él te va a decir está bien dime el día le puedes poner la fecha mañana pasado mañana o de esta semana le pones la fecha mes y día te va a pedir la hora si te das cuenta son algunas variables que hay que ir llenando día ahora nombre del evento y confirmación yo si es seguro que quieres añadirlo le dices sí borrar calendario muy parecido dice alexa borra el calendario te va a decir qué evento quieres que elimine aquí viene es qué evento recuerda que tú estás colocando acá también lo que es el evento el evento por eso que tienes que hacer algo sencillo ir al médico dar de comer para que tú te puedas acordar entonces lo que hace el puntero es ya sea con la palabra clave evento o por número de posición del registro donde tiene en el calendario te va a alistar los cuatro últimos elementos como que fuera programación y te dice que si tú no le dices nada te quedas mudo él te dice quieres que te diga más le dice sí y te vuelve a mostrar otros cuatro eventos y le dices el nombre del evento o la ubicación en el número 4 número 3 etcétera bueno espero que te haya gustado es fácil de esa forma simplemente utilizando las palabras claves la sintaxis y la forma como él te va a llevar el diálogo para que tú puedas ingresar de forma correcta en la base de datos crear los registros saludos